Este video te sirve para que elimine los items de las quests como debe ser, ya que si te pones a eliminar los items como loco Puede ser que en las quests siguientes estés pariendo por esos items que eliminaste sin saber que te hacían falta Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a ver como liberar espacio en nuestro banco con los items innecesarios Que nos dejan algunas quests que realizamos Vamos a recordar que este video es gracias a Alvana Richard que me dijo sobre esto y a nuestra amiga Lilibe que me dijo la ubicación Entonces bueno, vamos al banco para ver y vean que aquí tengo 455 espacios ocupados de 840 que es lo que tengo por ahora Y bueno vamos a estar ubicados aquí donde está Diango, vean Esta parte del mapa, esta parte ya lo saben Vamos a ir a esta casita que está aquí Y vean que aquí está el Wise Oldman esperándonos, así que le vamos a dar click Y comenzamos el diálogo con él y le vamos a dar a la segunda Listo, eso es todo, vean aquí nos aparecen todos los items Que por supuesto son más los item members que los free Vean que en free solamente tengo este certificado Pero lo cierto es que aquí él nos muestra todos los items que no vamos a usar más Entonces aquí tengo mi monito Entonces aquí tengo mi monito Que lo vieron en el Mocke Magnet 2, obvio que lo quiero conservar Así que ese ni lo toco Y bueno vamos a empezar con esta golpeada, vean Le damos un click, listo, ya Ahí ya tengo un espacio libre Entonces solamente debemos seguir Le damos click a los otros Y así con todos los items que ya no vamos a usar más Vean el Monkeypick Amule pero me da un sentimiento No sé, tantas cosas vividas Así que vamos a darle click a este otro Ahí está Y tengo ganas de conservar el Monkeypick Amule porque Tal vez lo elimine más adelante Bueno vean Y bueno si me quedo con estos dos Me quedo con mi monito de Monkeypick Amule Y el Monkeypick Amule Así que vamos al banco ahora Vamos a ver Y vean 438 espacios O sea de 840 Tenía 455 Serían 17 17 espacios liberados Entonces Está muy bien Así quitamos la basura de nuestro banco Bueno amigos este es todo el video Dale me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Chau chau